¡Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa! Emotivo minuto de silencio en todas las canchas para rendir homenaje a José Luis Abós. Todos lo recordaron, en los banquillos, en el parquet y en las gradas. Incluso en el Guipuzcoa Basket Football Club Barcelona, Ponsarnau y Pascual acordaron hacer en el primer ataque de cada equipo un homenaje a la pizarra de Abós. Que te caiga encima el brazo de Tabárez es de esos recuerdos para no olvidar en mucho tiempo. Y es que si Isaac Newton estuviera por aquí, en lugar de descubrir la fórmula de la fuerza con una manzana en su cabeza, hubiera llegado antes a la conclusión viendo cómo cae el largo brazo de Tabárez en la nariz de Vázquez. Pues otros mismos, según su fórmula la fuerza es igual a masa por la aceleración, así que la incógnita de la ecuación es la nariz de Fran. En el derbi vasco hubo duelo fratricida entre el pequeño de la familia Bertans, Davies, y el hermano mayor, Dairis. Además, para añadir más morbo al asunto, el duelo hubieron en directo los padres, con el corazón dividido. A priori, porque al ver al chiquitín tan motivado cada vez que la metía, se contagiaron de su alegría. Al principio de un modo más tranquilo, pero a la que Davies seguía enchufando, no podían disimular. No te preocupes, Dairis, siempre los pequeños necesitan más cariño. Los saltos de rana de la jornada vienen protagonizados por Lompar, forzado por el agarrón de Panko, y por los inexplicables pasos de Jarangodi. Jaume Ponsarnau lo tiene claro, a más tapones recibidos, sus jugadores perderán el miedo a tirar. Lo que parece la versión satánica de Son Goku en su estado de superguerrero con patillas de Elvis Presley, es la nueva mascota del Fiat Juventud. Con esta nueva adquisición, cada día que un equipo visite el Olympic de Badalona, vivirá el Día de la Bestia. Vítor Faberani, que está jugando en Boston, ha venido a operarse de la lesión en España, y no perdió la ocasión para saludar a sus amigos de Murcia. A Quintel le hacen de Sandorrey en el banquillo, prediciendo que el partido irá a la prórroga. Pero sus compañeros le trolearon como evidente. Perdiendo de dos, Dani Pérez se picó la última posición con un triple. Así, si la metía o la fallaba, no habría tiempo extra. David Dobla sigue siendo un pícaro de mucho cuidado. Con casi los dos pies fuera de la cancha, Lulli va a recuperar un balón que ya estaba fuera. Pero acabó jugando a la pelota vasca con el árbitro Antonio Sacristán. Y es que como bueno ilvaino, debe saber jugar al tema. Aunque parece que no se lo esperaba y el base casi lo deja knocked out para el resto del partido.